...educativo y vamos a mejorar de verdad, en realidad, la calidad de la enseñanza y va a mejorar la educación en México. Una auténtica, una verdadera reforma educativa, sin afectar los derechos de los maestros. No se va a privatizar la salud, no se va a privatizar el Issste, no se va a privatizar el Seguro, ya no se va a privatizar nada, no se va a privatizar el agua, ya se acabó esa política. Ya llevan 30 años imponiendo esa política llamada neoliberal, que no es más que una política de pillaje y no ha habido resultados, no es un asunto político ideológico, es de juicio práctico. En 30 años que han aplicado esa política no ha habido crecimiento económico, no hay empleo y el país está como nunca en una crisis económica de bienestar social, de inseguridad, de violencia. Y es cosa también de ver en el diccionario, que es privatizar, es convertir, trasladar lo público a lo privado, lo que es de todos a particulares. Esa política ya no va a continuar. Vamos a modificar esa política, lo vamos a hacer en beneficio de todo el pueblo. Vamos también a revisar las mal llamadas reformas estructurales. Así como vamos a producir en México todo lo que consumimos, los alimentos, ya no vamos a estar comprando la gasolina en el extranjero. Vamos a sacar del hoyo a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Se van a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, se van a construir dos nuevas refinerías para procesar en México todo el petróleo crudo. Ya no vamos a comprar la gasolina como ahora. ¿Saben cuánto consumimos de gasolinas? 800 mil barriles diarios. Se producen nada más 200 mil barriles, porque desde hace 40 años los de la Mancha del Poder no quieren que se construya una nueva refinería. Desde hace 40 años se compran 600 mil barriles diarios de gasolinas. Además, ¿quién tiene ese negocio? La mafia del poder. Así como existen los huachicoleros de abajo, los que ordeñan los ductos, que se roban la gasolina, existen nada más que no se habla de ellos, los huachicoleros de arriba. Cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber huachicol abajo, ni va a haber huachicol arriba. Se va a acabar. Y si alguien se dedica al huachicolero, les digo que ya lo vayan pensando. Van a tener trabajo bien pagado. Ya nadie va a tener necesidad de estar ordeñando los ductos para buscarse la vida. Va a tener trabajo y va a poder salir adelante honradamente. Ese es el compromiso que vamos a hacer. ¿Qué es esto? Imagínense, la gasolina en Estados Unidos, 12 pesos el litro. Nuestro país la más barata, 17 pesos. El salario en Estados Unidos, 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Acabo de estar en Tapachula, en la frontera con Guatemala. En Guatemala no tienen petróleo. Y es más barata la gasolina que en México. Es un absurdo. Todo por la corrupción que impera, que reina en nuestro país. Vamos a poner orden. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a fortalecer el mercado interno. Y va a haber bienestar. Yo termino nada más haciendo el compromiso de que llegando, llegando, van a aplicarse dos programas. El de los jóvenes, desde los primeros días. Y desde los primeros días, el nuevo gobierno, porque hay otros programas que van a llevar más tiempo. Pero desde los primeros días va a aumentar la pensión a los adultos mayores, al doble de lo que reciben en la actualidad. Les están entregando en México, en todos los pueblos, 1.160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México es el doble, 1.200 pesos mensuales. Cuando triunfa nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México. Ese programa salió de esa cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y lo copiaron mal, lo vamos a corregir y también va a haber pensión para todos los discapacitados pobres de este país. Una pensión, así como se le va a entregar la pensión al adulto mayor, los discapacitados van a tener su pensión mensual. Esto es un compromiso. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Me pasé el tiempo. Llegamos tarde.